Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Para jugar y aprender desde casa. ¡Sí! ¡Durante las vacaciones! ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Bienvenidos a Aprendo en Casa! ¡Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación! ¡Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación! ¡Hola, Chancay! ¡Hola, niños y niñas en sus casas! ¡Hola, Martina! ¿Ya viste qué diferente está todo? Seguro que tiene que ver con esas cintas. ¡Ah! ¡Yo también creo lo mismo! ¡Debería acercarme! ¡Espera! Debemos tener cuidado. Veo que allí hay una señal. ¡Sí! ¡Es la figura de una persona trabajando! ¡Ah! Esa es la señal de personas trabajando. Quiere decir que están arreglando o construyendo algo y no debemos pasar. ¡Ah! Ya. ¿Y qué otras señales conoces, Martina? ¡Mmm! ¡Las luces del semáforo! He visto semáforos en muchos de mis viajes de reportera. ¡Yo también los he visto! Pero aún no sé bien qué significa cada color. ¿Qué dices si las practicamos jugando? ¡Ruf! ¡Ruf! ¡Sí! ¡Qué divertido! Tú te vas moviendo y yo te voy diciendo los colores para que avances o te detengas según corresponde. ¡Ruf! ¡Entendido! Todos debemos recordar. Rojo significa alto. Amarillo significa que debemos prestar atención. Y verde... ¡Marde significa que podemos avanzar! ¡Muy bien, Chankai! Pero antes debemos prepararnos para el movimiento. ¡Ya sé! ¡Ya sé! Participemos de un, dos, tres. ¡Me muevo otra vez! ¡Excelentísima idea, Chankai! ¡Vamos! ¡Héctor, a mí me encanta la canción Congelados. ¿Podemos calentar con esa? ¡Claro! ¡Música maestro! ¡Música! Hoy te invito a jugar Divertirte sin parar Solo tienes que moverte Y a la música retar Este juego tiene reglas Que tú debes de seguir Si la música no suena Tú te debes congelar Nadie se mueva ¡Congelados! Ahora todos a moverse Y en puntitas caminar Abre y cierra bien los brazos Y da salto sin parar Nadie se mueva ¡Congelados! Este ritmo sí que suena Es un ritmo muy genial Te dan ganas de moverte Pero atento ya estarás ¡Nadie se mueva! ¡Congelados! 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 ¡Bien! Ahora sí, nuestros cuerpos han calentado. ¿Podemos empezar? ¿Verdad, Chancay? ¿Chancay? ¡Chancay! ¿Qué te pasa? Es que estoy congelado. ¡Descongelado! ¡Me encantó! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! Ahora sí recuperé mis movimientos. ¡Ay! ¡Qué alegre me siento cada vez que bailo y juego! ¡Y esa alegría se expresa en todo mi cuerpo! ¿Cómo así? Mientras bailaba, mi corazón latía muy rápido y fuerte. ¡Me daban ganas de saltar, moverme sin parar! ¡Sonreía todo el tiempo! ¡Es verdad! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea, Héctor! A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal si hacemos el mismo juego de hace un rato, pero esta vez con las emociones? ¿Cómo así? ¿Jugamos a los congelados? Sí, pero primero decimos una emoción para quedarnos congelados como esta emoción. ¡Guau! ¡Me encanta el juego que propones! ¡Sí! ¡Ay, qué bonita música! ¡Vamos a movernos! Y ustedes también, niñas y niños en casa. ¡Vamos! ¡Vamos a movernos como queramos y como podamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ustedes también en casa! ¿Cómo ponen sus caras cuando están contentos? ¡Ja, ja, ja! Veo una enorme sorrisita en tu rostro, Héctor. Y tienes los brazos abiertos. ¡Se nota que está súper alegre! Esta música me ha ayudado mucho a sentir y expresar alegría con todo mi cuerpo. ¡Música de nuevo! ¡Congelados con enojo! ¡Vamos, niñas y niños! ¡Que se noten las caras de buletos! ¡Chankai! Tu cuerpo está encorvado y rígido. Tu carita está muy seria. Es evidente que estás enojado, ¿eh? ¡No estoy enojado! Hago parecer que estoy enojado para nuestro juego, Héctor. ¡Lo estás haciendo súper bien! A veces, mirando a una persona, su rostro y su cuerpo, podemos imaginarnos cómo se siente. Así es, Chankai. Niñas y niños, recuerden que siempre, luego de jugar y movernos, debemos tomar agua para hidratarnos. ¡Es verdad! ¡Bien, Héctor! Aquí tengo tu toalla y tu tomatodo. ¡Ay, qué bien! ¡Listo! Aquí está tu toalla. ¡Me voy a secar! ¡Voy por tu tomatodo! ¡He sudado un poco! Y aquí está tu tomatodo. ¡Sí! ¡Agua! ¡Voy a ir por mi agua! ¡Voy a aprovechar en secarme un poquito con la toalla! ¡Héctor! Estoy tan contento que mi colita no deja de moverse de la emoción. ¡Y ahora quiero dibujar! ¡Me parece una gran idea, Chankai! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Niñas y niños, ustedes en casa también pueden hacer un dibujo sobre lo que jugaron o lo que más les haya gustado de esta actividad. Pueden usar lápices, colores o crayolas. También pueden moldear con plastilina, arcilla o una masita de harina con sal. ¡Diviértanse! ¡A eso le llamo mover el cuerpo! ¡Sí! He quedado lista para el juego del semáforo. ¿Y tú? ¡Ay! ¡Listo y preparado! ¡Empecemos! ¡Verde! ¡Ya! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Creo que ahora sí lo recuerdo. ¡Ja, ja, ja! Rojo significa detenerse. Amarillo significa estar atentos. Y verde significa que podemos avanzar. Y si no hay semáforos, están los señores policías para ordenar el tránsito. ¡Ja, ja, ja, ja! Tienes razón, Martina. Martina, ¿adivina qué significa esta señal? ¿Significa que te estás despidiendo? ¡Porque es turno de nuestro amigo Cassettín! ¡Correcto! Muchas gracias por acompañarnos, amigas y amigos. Les mando un abrazo perruno y un beso. ¡Adiós! Niñas y niños de todo el Perú, bienvenidos al momento más divertido de Chancay y sus amigos. Con ustedes, el gran Calcetín. Hola, amigas y amigos. Hoy tenemos un concurso sorprendente. Descubriremos juntos los significados de las diferentes señales que podemos encontrar en nuestros hogares. Y recuerden, el gran premio será... ¡Seguridad para todos! Vamos con la primera señal. ¿Qué significa esta señal, niñas y niños? Estas señales significan peligro. Cuando las veamos, debemos alejarnos y nunca tener contacto con ellas. Muy bien. Siguiente señal. ¿Qué significa esta señal, niñas y niños? ¡Correcto! Siempre que veamos una botella que no conozcamos, que no esté marcada o que no nos la haya entregado nuestros padres, peligro. No debemos tocarla ni beber lo que tiene dentro. Ahora, vamos con la última. ¿Qué significa esta señal, niñas y niños? ¡Correctísimo! Esta señal significa que los objetos pueden estar muy calientes, aunque no lo parezca. Y por ningún motivo debemos acercarnos, mucho menos, tocarlos. ¡Muy bien! Han ganado el premio de la seguridad en sus casas. Significa que, con esta información, pueden estar tranquilos, pero siempre alertas. Y como premio sorpresa, vamos a disfrutar de... ¡Leemos juntas! Niñas y niños, he encontrado un libro interesantísimo. Se llama... ¡Esta niña tiene miedo! Los textos son de Isabel Menéndez y Bárcena. Y las ilustraciones de Eunice Espinosa, de la editorial SN. ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? Muy bien. ¡Bien! Había una vez, una niña. Esa niña tenía miedo. Miedo. Mucho miedo. Le tenía miedo a todo. Le tenía miedo a la oscuridad, porque decía que en ella vivían los monstruos, los cocodrilos furiosos y los magos gigantes. Le tenía miedo a las polillas y a los toritos, porque aparecían de la nada y se enredaban en su pelo, haciéndola gritar. Le tenía miedo a la gente, porque cuando la saludaban, le aplastaban los cachetes, la apachurraban con abrazos que no pedía y con las manos la despeinaban. Le tenía miedo a los gritos fuertes, porque cuando la gente gritaba, se transformaba en monstruos, cocodrilos furiosos y magos gigantes. Le tenía miedo a quedarse sola cuando mamá y papá salían, porque creía que la iban a dejar para siempre. Le tenía miedo a los perros grandes, porque cuando ladraban, creía que la iban a atacar. Esa niña no le contaba a nadie sobre sus miedos y los guardaba en el bolsillo derecho de su overol. Cuando estaba muy asustada, corría a abrazar a su mamá. Pero un día, la niña guardó tantos miedos en su bolsillo, que se rompió. Y los miedos salieron de ahí volando, y se le metieron por los ojos, por la nariz y las orejas, llegándole hasta el corazón. Entonces la niña comenzó a alejarse de todo y de todos. Un día, tanto miedo tuvo la niña, que corrió temblando a preguntarle. Mamá, ¿tú le tienes miedo a algo? Entonces la mamá se quedó mirándola sorprendida, sin saber qué responder. No quería decirle que tenía miedos, muchos miedos, porque las mamás no pueden tenerlos. No quería decirle que le tenía miedo a la oscuridad, porque creía que en ella vivían los monstruos, los cocodrilos furiosos y los payasos sin dientes. No quería decirle que le tenía miedo a las abejas y a las cucarachas, porque las abejas pican y las cucarachas son grandes y sucias. No quería decirle que les tenía miedo a los aviones, porque cuando viajaba se movían mucho y sentía que la panza se le iba a salir por la boca. No quería decirle que les tenía miedo a los camiones y a los micros cuando manejaba su carro por la ciudad. La mamá se quedó pensando un rato largo, largo, muy largo, y decidió decir la verdad. Yo le tengo miedo a la oscuridad, a las abejas, a las cucarachas, a los aviones, a los camiones y a los buses. Pero, sobre todo, tengo mucho miedo de que cuando crezcas no me vuelvas a abrazar. Entonces, la niña corrió a abrazar a su mamá, y con la fuerza de ese abrazo, los miedos de las dos comenzaron a salir nuevamente de sus corazones y los metieron todos juntos en una cajita especial. A veces, cuando los miedos escapan, ellas los agarran de las patas, abren la cajita y los vuelven a guardar. Con el tiempo, algunos miedos fueron perdiendo importancia, y otros nuevos aparecieron sin consultar. Pero, eso sí, de lo que nunca más tuvo miedo la niña, fue de contarle siempre todo a su mamá. Niñas y niños, ¿ustedes tienen algún miedo? Entonces, cuéntenselo a su mamá, a su papá, o a algún adulto en casa, ¿qué les parece? ¿Así? Seguro que ya no van a tener más miedo. Adultos en casa, ustedes son un modelo de lectura para sus hijos. Ellos los imitan. Si ustedes leen, ellos leerán. ¡Ah! ¡Qué magnífica historia! ¿Les gustó? ¡Sí! A mí también. Todos sentimos miedo. Lo importante es poder decirlo sin avergonzarnos. Por ejemplo, yo le tengo miedo a la electricidad. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Por eso preparé este súper divertidísimo concurso. Para recordar que hay cosas que pueden ser peligrosas, y debemos tener cuidado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mmm! Pero pensar en la electricidad me ha hecho necesitar algo de música para relajarme. Así que, hagamos música en... ¡Ando música creando! ¡Ando music creando! ¡Jeje! ¡Bienvenidas! Bienvenidos al taller de música. Soy Lilia, me dicen Lili, y los acompañaré en estas sesiones musicales. En este espacio, cantaremos, bailaremos, conoceremos y aprenderemos cómo suenan los instrumentos musicales y las diferentes músicas del Perú y del mundo. También construiremos nuestros instrumentos con materiales que hay en casa. Y así, ¡Ando música creando! ¡U! ¡U! ¡Ando music creando! ¡U! ¡U! ¿Y tú? ¿Tienes ganas de jugar? ¡Ven! ¡Vamos! ¿Recuerdan que en la sesión anterior vino Cushiruno y nos enseñó la canción Shipiba del Pato? También estaba nuestra amiga Anaconda, que siempre sale a bailar cuando escucha su canción. ¡Hola, Anaconda! ¡Qué bueno que viniste! Hoy estamos conociendo algunas maracas de la selva. Por ejemplo, ¡guau! ¡Qué grandes estas tan gordas! ¡Guau! ¡Una suena grave y agudo! ¡Grave y agudo! ¡Uy! Todas suenan diferentes. Hay maracas bora, hay maracas y agua, y estas maracas shipibas... Hoy una suena fuerte y la otra suena suave. También hay maracas grandotas. O maracas tejidas que son como canastas. En otros países, como en México, hacen las maraquitas también tejidas, pero con cascabeles adentro. Y en Cuba, las hacen de cuero, todas cocidas. ¡Uy! Pero en Venezuela, ellos son los maestros de las maracas. Tocan así, tocan hasta, tocan hasta. ¡Me da vuelta! No, mejor yo creo que no puedo tocar como ellos, les quedo. Disculpa, maraquita. Pero si no tienes maracas, ¿no puedes tocar? ¡No! Puedes hacer tus propias maracas. ¡Abra cadabra! ¡Que todo sea música! ¿Y qué necesitamos? ¿Puedo usar una botella de plástico? ¿A la que le puedo meter frejolitos? ¿Le puedo meter canchita? También podría tener piedritas o bolitas. Sí, acá tengo una grande, una chiquita. Si no tengo esas botellas, a lo mejor tengo una botella, un envase de champú, también que sirve. Y si no tengo este envase, a lo mejor hay una lata que la puedo tapar. ¿Puedo llenarla? O hasta los rollos del cartón del papel higiénico. También me sirven para hacer maracas. Y también... A ver, le voy a poner dos bolitas más. Si tengo uno, dos, tres. Y si le pongo dos bolitas más, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya está mi maraca. Suena más fuerte con más bolitas. Entonces si agarro una maraca que tenga muchas bolitas... No suena. Es que las bolitas no tienen espacio para chocarse. Mejor poner menos bolitas... Y así podemos tener nuestras maracas. Vamos a cantar a la canción de las maracas. Con la música voy a jugar nuevos instrumentos. ¡Ay! Anaconda, tú también tienes tu maraca de botella. A ver, mis maracas suaves toco yo, mis maracas suaves toco yo. Toco arriba, arriba. Toco abajo, abajo. Toco arriba, arriba. Toco abajo, abajo. ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Ay, ay, ay! Es que me tengo que apurar porque ya es otra vez la canción del final. ¡Caramba! ¡Ahí va! Se acabó, se acabó. La sesión ya se acabó. Termino, termino. Hasta una nueva ocasión. Se acabó, se acabó. La sesión ya se acabó. Termino, termino. Hasta una nueva ocasión. Ando música creando. 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 ¡Ay, ay, ay! Toda esta música me ha llenado de energía y de muy buen humor. Seguiré practicando en casa. ¿Ustedes también, amigas y amigos? ¡Sí! Ha sido un gran programa. Lo he disfrutado muchísimo. Aprendimos del miedo y también de algunas señales que nos mantendrán seguros. Mmm, bueno. Esto ha sido todo por hoy, queridas amigas y amigos. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! Siempre con el pueblo. Gobierno del pueblo.